Bueno, para Metro Televisión, el canal del municipio de Villarosario y Los Patios, y para nuestra red social Metro TV Oficial, estamos con los jóvenes de Pamplona, que están presentes en esta gran actividad de juventudes con Silvano Serrano. Bueno, vamos a hablar con uno de los líderes, ¿su nombre? Mauricio Díaz. Bueno, Mauricio, ¿cómo marchan estas actividades? En estos días está realizando precisamente la campaña del doctor Silvano Serrano. Bueno, nosotros como Pamplona y la provincia de Pamplona, el departamento norte de Santander, estamos muy felices de acompañar estas actividades que promueve el doctor Silvano Serrano, candidato a la gobernación. Para nosotros los mismos jóvenes, a través del Festival Departamental de la Juventud, hoy reflexionando precisamente sobre el medio ambiente, nosotros que desde la provincia de Pamplona tenemos grandes necesidades y grandes urgencias que padece el medio ambiente. Hoy con el doctor Silvano Serrano se crea ese precisamente, públicamente, abiertamente, desde este festival, ese pacto por el medio ambiente, que hoy se compromete precisamente a la defensa de todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, en defensa de animales, del páramo, de Santurbán, de todas las necesidades ambientales que hoy nuestro departamento necesita. Bueno, ¿cuál es ese grito de batalla que tienen ustedes desde Pamplona, solicitando el cuidado de todos los páramos y, lógicamente, el apoyo al doctor Silvano Serrano? Precisamente ese apoyo ambiental que necesitamos como jóvenes, de parte del doctor Silvano Serrano, es en el cuidado del medio ambiente, sobre todo en temas de animalistas, porque precisamente, pues como ya lo hablábamos en el conversatorio del día de hoy, los animales de calle son los que más necesitan ayuda, en cuanto que se están maltratando y todo aquello que se está viendo hoy en las calles de nuestro departamento, no solo en Cúcuta, sino en todo el departamento se sufre en temas de animales. También en el tema del páramo de Santurbán. La gobernación del departamento, el primer ámbito ambiental que tiene que hacer es la defensa, precisamente, de este páramo de Santurbán. Lo decía una compañera nuestra en el conversatorio, todos en el departamento norte de Santander toman agua de este páramo de Santurbán. Entonces, precisamente, lo que más necesitamos nosotros es que este páramo se defienda y no se deje acabar. Bueno, ¿el apoyo constante al doctor Silvano Serrano? Claro que sí, nosotros como provincia de Pamplona, como juventud de Pamplona, apoyamos abiertamente al doctor Silvano Serrano a la gobernación. ¿Cuál es ese grito de batalla? Nosotros somos silvanistas, así que, muchachos, nosotros somos silvanistas. Nosotros somos silvanistas. Más fuerte, a ver. Nosotros somos silvanistas. Muy bien, muy bien, muy amables, ¿no? Muchas gracias a ustedes y al doctor Silvano Serrano. Gracias. Gracias. Gracias.